Quédate para ver el paso a paso de esta corona de cumpleaños temática. Para hacer esta corona me he inspirado en la temática de unicornio. Lo primero que haremos será medir en una cartulina de goma eva el grosor y la largura de la corona. Aprovechamos también esta goma eva para hacer las orejas. Una vez medido, recortamos. En una cartulina de goma eva plateada realizaremos el número 2 y lo decoraremos, yo en mi caso con pegatinas de unicornio. Con diferentes cartulinas de goma eva haremos las flores. Yo he escogido rosa y plateado brillante. En otra cartulina de goma eva, en este caso dorado brillante, haremos partes de las orejas y el cuerno grande del unicornio. Una vez dibujada la forma, ya podemos recortar. Una vez con todos los elementos recortados, escogemos cómo queremos colocarlos. Y ya nos disponemos a pegarlo con silicona caliente. La verdad que adoro hacer manualidades con esta silicona, ya que es fácil y rápido de usar. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí quería pintar los ojos con rotulador negro permanente, pero no quería arriesgarme y decidí hacer la forma de post con pestañas con goma eva negra. Y menos mal, porque ha quedado genial. Para ajustarlo lo he colocado en la cabeza del niño Y lo he cerrado grapando ambos extremos Pero también podéis hacerlo con silicona caliente Y este es el resultado final ¿Qué os ha parecido? ¿Qué temática le gusta a tu peque?